Hello my loves, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Ale, por si tú eres nuevo. En el video del día de hoy quise hacer una reseña de un producto que es bastante, bastante comprado por muchas mujeres y la verdad para el cual casi no hay reseñas ni videos en YouTube. Y sí, estoy hablando de los esmaltes, los que nos colocamos en las unes. Los que he probado, los que tengo para este video son los esmalte efecto gel de la marca Vogue. Yo con Vogue tengo una relación de amor, odio un poco, porque la verdad es que hay productos de ellos que realmente no me gustan. Pero hoy voy a romper una flecha a favor de la marca Vogue, porque la verdad es que estos esmaltes son una locura. Para hacerle la prueba a los esmaltes yo compré algunos tonos oscuros y otros tonos más claritos para ver diferentes cosas que yo siento que un esmalte del precio de estos debería tener. Y la verdad para las amantes de esta marca colombiana tengo muy buenas noticias. Los esmaltes son espectaculares. Tienen una excelente aplicación, se aplican súper fácil porque la brochita es de estas que son como anchas y planas. O sea, es una aplicación súper fácil. Por otro lado, el secado de estos esmaltes es muy, muy rápido. Ahora, hablando de la pigmentación de los esmaltes, según mi experiencia, realmente esto es lo que yo viví con ellos, los esmaltes oscuros tienen una pigmentación mejor que los claritos. ¿Qué quiero decir? Cuando aplicas una sola capa de algún esmalte oscuro, realmente cubre muy bien la uña, la deja como si ya tuviera como dos capas. Realmente la pigmentación de los oscuros es espectacular. No significa que los tonos claritos no tengan pigmentación. Tienen buena pigmentación, al menos superior a los normales. Pero si los comparo con los colores oscuros, definitivamente hay diferencia. Pero realmente no hay problema con estos colores claros porque dos capitas es más que suficiente. Ahora, con el tema de la aplicación, hay algo importante a saber. Más de dos capas, realmente se va a empezar a ver como unas burbujitas. Esas burbujitas que se hacen como que cuando uno aplica más producto que el que debería, es algo que estos esmaltes tienen. Si tú aplicas más cantidad, se hacen esas burbujitas en los esmaltes. Entonces, realmente con dos capas es totalmente suficiente. El tono transparente da un brillo súper bonito. Yo, por ejemplo, el día de hoy escogí el rojo. La verdad es que aquí solamente tengo una base transparente y dos capas del color rojo. No tengo una capa por encima brillante ni nada. O sea, como un esmalte transparente protector por encima. No lo tengo y aún así, no sé si la cámara lo pueda captar, pero se ve un brillo bastante bonito. La verdad es que brillan bastante. Es un esmalte de muy buena calidad. Cada esmalte trae 14 mililitros. La verdad, esto es bastante para hacer un esmalte. Ahora, algo súper importante. ¿Cuánto dura realmente este esmalte sin caerse, sin quebrarse, sin romperse, en fin? Sin todas las cosas que uno pasa con un esmalte normal. Realmente a mí me ha durado hasta dos semanas las uñas intactas. La verdad es que lo que yo recomiendo es que no más de una semana un esmalte en las uñas. Porque las uñas se empiezan a sufrir, se empiezan a resecar, se empiezan a quebrar. Entonces, la verdad, uno debe cambiarse los esmaltes al menos cada semana. Y una semana, al menos por mes, dejarlas sin nada. Por eso a veces ustedes me ven aquí en los videos que tengo las uñas como al desnudo. Y es básicamente por esto, porque yo sigo esta regla muy importante. Y la verdad es que a mí las uñas me crecen bastante y son bastante duritas. Otra cosa chévere de estos esmaltes es que son fáciles de remover. Con un removedor se caen completamente todo. No necesitamos una maquinita para secarlo. No necesitamos ir a que nos los quiten con químicos especiales. Nada de esto. Lo bueno es que tiene lo bueno el efecto gel. Pero lo fácil de un esmalte normalito para ponerlo y retirarlo. La verdad es que yo estoy enamorada de estos esmaltes. Y por supuesto, le voy a dar un súper aprobado por fin a un producto de Vogue. Ahora, algo importante. El costo de cada uno de estos esmaltes. La verdad es que no son nada baratos. Son más o menos entre $6,000 y $8,000 colombianos. Yo sé que a veces estamos como acostumbradas a comprar esmaltes más bien baraticos. De $2,000 y $1,500 y esto. Pero la verdad es que estos esmaltes, por un lado se caen rápido. Por otro se acaban rápido. Y a veces son tan, tan económicos los que compramos que a veces hasta daño le hacen a nuestras uñas. Podría llegar a decir que estos esmaltes están en una calidad superior a los de Masglo. Sabemos acá en Colombia que Masglo es una marca muy buena en esmaltes. También es un poquito costosa. Pero la verdad es que siento que estos esmaltes sí están por encima. Aquí en la parte de abajo te voy a dejar los nombres de los esmaltes que yo tengo acá. No son tan económicos, pero tampoco son de lo más caro. Y la verdad es que vale la pena. Un esmalte de estos te va a durar mucho tiempo. Y realmente algunos de los colores que ustedes ven aquí en los videos son de la marca Vogue. Estoy probando otras marcas diferentes para ver qué tal, para que podamos tener otra marca distinta. Pero vamos a ver cómo resulta todo. Ustedes saben que yo a todo le hago pruebas y lo reviso y miro que tenga al menos los estándares mínimos para que el precio sea aceptable. Y no siendo más, si te ha gustado este video diferente, no olvides dejarme un like bien. Nos vemos a la próxima. Te envío un beso muy, muy grande. Chao, chao.